Aumentan los casos de Zika en nuestro país. César Salina nos dice que se reportan cuatro nuevos casos en Betania y Juan Díaz. Con la confirmación de cuatro nuevos casos de Zika en los corregimientos de Betania y Juan Díaz, ascienden a más de 140 los casos en Panamá. En el transcurso de la semana se han reportado más de una decena de nuevos casos, pese a la alerta sanitaria decretada a nivel nacional en el mes de febrero pasado. Nosotros estamos bastante preocupados con la situación actual que hay en el país. En el día de hoy me acabo de enterar de que es el quinto caso en Betania. Bastante preocupante a pesar de que varias autoridades, en el caso mío, nosotros estamos en todos los sectores de Betania. Urgentemente le tenemos una guerra al mosquito. Según expertos, donde esté el mosquito y existe una persona infectada, se originarán brotes y de no tomarse medidas la enfermedad podría avanzar. Aguil Sandoya, representante de Betania, manifestó que al no existir un control sanitario efectivo, unido a la presencia del agente transmisor y una población susceptible, se crean las condiciones para que las comunidades se vean afectadas. Estamos llevándole campaña a la gente, le estamos entregándole volantes, porque acuérdate que la población mayoritaria de Betania es el adulto mayor y ellos, por más que a veces tú le explicas, no lo comprenden y cuando nosotros hacemos las inspecciones nos encontramos con los recipientes, con esas aguas que le gusta el mosquito. Entonces es un trabajo bastante duro, pero sin embargo lo estamos atacando. Entre las medidas establecidas por el Ministerio de Salud para controlar la presencia del Zika, sobresalen las acciones de prevención, la eliminación de criaderos de mosquitos mediante nebulizaciones, educación sanitaria y aplicación de actas de compromiso. Con cámara de Luis Santos, César Salinas, Next Noticias.